Bueno pues hola a todos soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta en ¿Qué prefieres? No podía esperar a decirlo Ese absurdo juego de internet que tanto me gusta En el cual nos dan dos opciones entre las cuales tenemos que elegir Y después nos dicen que es lo que ha escogido más gente Así que sin más dilación vamos a por la primera situación Reto de la rima completado y dice ¿Qué prefieres? ¿Robarle el bolso a una señora mayor? O decirle a 10 huérfanos que la navidad se ha cancelado O sea maldad absoluta en el comienzo del vídeo de hoy No lo sé Supongo que robarle el bolso No joder robarle el bolso a una señora O decirle a 10 huérfanos que no existe la navidad por dios O sea voy a arder en las llamas del infierno ¿Por qué tengo que elegir entre estas cosas? Creo que decirle a 10 huérfanos que la navidad se ha cancelado Creo que lo grabaría en vídeo, lo subiría a youtube Y después les digo que es broma Pero la pobre señora que va paseando con su bolsito Y de repente un maligno le quita el bolso No, no, a los niños Lo siento niños Uh, más gente quiere robarle el bolso por favor Que es una señora mayor Que no tiene forma de defenderse El niño en algún momento le van a decir que la navidad Se ha cancelado de alguna u otra forma ¿Sabes? O sea no voy a ser yo Va a ser otra persona Así que Ah, en fin Vamos a por la siguiente Presiento ya que este va a ser uno de esos días En los cuales no voy a estar de acuerdo con nadie La siguiente situación nos dice Si pudieses estar en un musical de Broadway ¿Qué preferirías? ¿Ser la estrella de Embrujada? O sea, Wicked O ser la estrella del Rey León O sea Discúlpame MAPETS Prefiero 100 veces ser Simba en el Rey León O sea ¿Por qué no hace click esto? Y el 78% quiere ser Simba Y escuchar En esta no había forma de perderse Por Dios Es mucho más guay estar en el Rey León Parece que para la siguiente situación Entramos en el mundo de las bestias Los bichos Los venenos Y la mierda que nos ocurre Porque sí ¿Qué prefieres? ¿Que te pique repetidamente Una avispa japonesa? ¿O que te pique una vez Una viuda negra? Una viuda negra es una araña No lo sé No sé cómo de mala es la avispa japonesa Si la ponen aquí Supongo que es porque es muy mala Pero yo ya he estado delante De algunas viudas negras Porque aquí en Los Ángeles Tenemos viudas negras Una vez tuve que matar a una Que tenía al lado Y os prometo que O sea Me puse muy nervioso Y a mí no me dan miedo Los bichos ni nada así Pero saber que si me picaba Me produce una parálisis nerviosa O sea La viuda negra te pica Y en como 30 segundos Estás en el suelo Sin moverte Sin poder parpadear Ni hablar Ni nada O sea Es increíble De todas formas Si es que La avispa japonesa No sé cómo es Y si me va a picar muchas veces ¿Qué me va a producir? Creo que voy a elegir La avispa japonesa No, no Dadme un segundo Voy a buscar en Google A ver qué mierda Hace la avispa japonesa ¿Qué coño es esta mierda? Es gigantesca ¿Pero qué es esto? Come abejas Come abejas Este bicho Que asco Fijaos en la picadura Hace agujeros No lo podéis ver Pero hace agujeros gigantes ¿Qué? Viuda negra Viuda negra Quiero la viuda negra Prefiero a 100 veces la viuda negra Es un bicho así La avispa esta de mierda Y hace agujeros cuando te pica ¡Aaah! La siguiente situación nos dice ¿Dónde preferirías ser un explorador? ¿En la jungla del Amazonas? ¿O en la profundidad del mar? ¿En un submarino? O sea, no me voy a meter en un submarino Ahí, en plan salchicha fest Con otra peña A mirar por el fondo del mar Que es más aburrido que la mierda Prefiero mucho más el Amazonas En la jungla O sea, hay muchas más cosas letales Pero quiero decir Estás al aire libre Puedes pasear En el submarino Estás todo el día metido En una mierda de metal Que además hay un fallo de presión Y eso se aplasta y te aplasta adentro O sea, no Gracias Me voy a la jungla Y si tengo que ¿Por qué la gente ha elegido el submarino? ¿Por qué la gente ha elegido el submarino? No, no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué el submarino? Si es un tubo de metal Con forma de picha Que te lleva al fondo del mar ¿Por qué? En el fondo del mar Solo hay agua O sea, y hay bichos muy raros Pero ¿qué a quién le importa? Si son todos feos En nuestra próxima situación Se nos plantea la duda Si tuvieses que casarte con alguien Que es ¿Qué preferirías? Una persona que lo sabe todo O una persona muy ignorante O sea, si tuviese que casarme Con una de estas dos personas ¿Qué preferiría? Esto es interesante Si te casas con una persona O si pasas el resto de tu vida Con una persona que lo sabe Absolutamente todo O sea, esto no es alguien muy listo No Una persona que lo sabe todo Significa que O sea, lo sabe todo Es muy Va a ser muy pedante Te va a corregir constantemente Cuando estás equivocado Vas a estar equivocado muchas veces en tu vida Y lo vas a saber cada una de esas veces Sin embargo Si te casas O pasas el resto de tu vida Con una persona que es muy ignorante Le vas a estar enseñando cosas todo el rato Te va a mirar como El senpai Y sabes como Oh madre mía Cuantas cosas aprendo contigo Eres tan inteligente Te lo diría constantemente Creo que prefiero una persona ignorante La verdad Aprendamos juntos Si me equivoco Sigo estando con la razón Sabes O sea, no hay forma de perder ahí ¿Por qué la gente ha preferido la otra? O sea, iros todos a la mierda Os espera una vida llena de correcciones En la cual os vais a sentir ignorantes vosotros Y la última situación de hoy Nos dice Y esta es de las que divide a la humanidad ¿Qué preferirías? ¿Solo comer o solo beber? O sea, o solo tomar líquidos O solo tomar sólidos Yo personalmente prefiero comer O sea, primero para empezar No te faltaría nada porque puedes comer cosas que llevan agua O sea, no necesariamente tienes que pasar sed Pero imaginaos Nunca más Tomar un sorbito de agua fresca Cuando tienes calor Eso nunca más ocurriría Por otro lado, si eliges solo beber Nunca más vas a masticar nada O sea, nunca más vas a tragar algo sólido Nunca más vas a sentir el estómago como ¡Mmm, qué bien! Acabo de comer una cosa muy rica Nunca más vas a saborear hamburguesas Patatas fritas Gopinolitas ¡La morcilla! Por Dios O sea, es que a mí no me pueden poner esta situación No hay forma Sé que esta va a ser de las que dividen los comentarios Pero yo voy a elegir solo comer Prefiero solo comer que solo beber No puedo imaginarme una vida Uh, 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 uh Uh, 54-46 Super igualada Pero más gente ha elegido comer No puedo imaginarme una vida en la que no como nada O sea, comer es uno de los placeres más grandes que hay en la vida Por favor En cualquier caso, hasta aquí ha llegado el que prefieres de hoy La verdad es que me encanta como este juego Cada vez se supera a sí mismo Tirándonos situaciones más horribles, absurdas o raras Que nadie se puede imaginar También espero que os haya divertido mucho el vídeo Si es así, dadle a me gusta Que os mantengáis alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches Manteneos lejos de las abispas japonesas Y de las arañas De las viudas negras Tengo que comprarme un soplete rápido Estaba pensando ¿Qué se puede hacer después de ver un vídeo? ¡Ja, ja! Tengo la solución Hacer clic en el careto de Luzu Y ver el último vídeo que ha subido ¿Qué será? Who knows ¿Quién sabe? Solo hay una forma de descubrirlo Y es hacer clic en su careto Además, si no estás suscrito al canal Es algo importante Puedes hacerlo por ahí Hay un botón que pone suscribirse Súper impresionante Y eso te va a permitir enterarte de cada vídeo que subo O sea, aparecer por ahí por el feed Ah, soy Luzu, he subido un vídeo Ah, hola ¿Qué tal estás? Acabo de subir otro vídeo Así te enteras de todo O sea, no voy a hacer tanto el imbécil ¿Me entendéis, verdad? No sé por qué Hablo siempre de más Y me entierro Es como... Me entierro en una fosa Y luego me echo de ir a por encima ¿Sabes? Y no puedo salir nunca más En fin Que disfrutes de los vídeos Yo me marcho de aquí Porque esto es horrible Y es un ridículo lamentable Que estoy haciendo Muchas gracias por haber visto este vídeo Y me piro ¡Hala!